¡Chomo loco! Papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres, te gusta el, te traigo el Mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar suavemente yo con el demo Así tienes que hacerlo slow, con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow, con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no piensas en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez